Conmoción por la muerte de una niña de seis años en Gijón. Fue hallada sin vida en su domicilio donde yacía en la cama junto a su madre. No manches, esta noticia está horrible. Gracias a los que me mencionaron en ella para difundirla, pero... ¿Qué pasó? Este señor llamado Eugenio García se casa, tiene una hija llamada Olivia, se divorcia. Por varios años están peleándose la custodia de la niña. Después de muchos años por fin se la dan. Y llegan a que la niña va a pasar los fines de semana, por lo que entendí, con la mamá. Y en el primer fin de semana asignado que tiene la niña con su mamá, la mamá le quita la vida con pastillas. Aún no hay condena porque esto pasó ayer y hoy mismo, como sigue la investigación, pasó esto que la asesina confesó que ella tenía el plan de no dejar que la niña viviera con su papá. Básicamente, antes de dejar que se la quede... Algo que es muy cabrón sobre este caso es que, bueno, como se menciona aquí, es violencia vicaria. Te quiero hacer daño a ti, pero me desquito con, en este caso, la hija. El pedo es que para los estatutos del gobierno de España, que es donde pasó esto, la violencia vicaria es violencia de género, violencia machista. ¿Qué hacen los hombres? Este mismo artículo se pregunta, entonces, ¿este caso qué nombre tiene? Si no es violencia vicaria, porque eso solo lo hacen los hombres, esto, quién sabe con cómo lo nombremos. Y el pedo, más allá de la terminología y que las leyes de allá sean supremacistas, lo que tú quieras, es que por lo mismo hay posibilidad de que incluso cuando sea encontrada culpable la señora, la condena sea más grave a que si un hombre hubiera hecho lo mismo. En los comentarios del video al que le hice pegar hay un montón de señalamientos a Irene Montero. Lo obvio, pues, es que estas leyes, todo ese tipo de cosas. Igual, pues, en varios medios. Y es que sí, la verdad es que el contraste está muy cabrón, como para defender a secuestradoras y maltratadoras de infantes como María Sevilla, Juana Rivas. Es que son madres protectoras, es un logro de las feministas perdonar a secuestradoras, lo que tú quieras. Pero en casos como este...